El síndrome uremicomalítico es una enfermedad de las llamadas ETA, es una enfermedad transmitida por alimentos que se caracteriza por afectación de la sangre, produce hemólisis, o sea, ruptura de los glóbulos rojos y afectación del riñón principalmente, además de afectar otros órganos. Se da generalmente en la niñez, en la infancia, en los menores de 5 años y en general es en época estival, de verano. Es importante que ante cualquier situación de diarrea, de cuadro de diarrea, y especialmente si es con sangre, concurran a la consulta médica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños en general comienzan con un cuadro por ahí que no es muy llamativo, pero empiezan con diarrea, pueden tener vómitos, fiebre, pueden dejar de hacer pi, ¿por qué? Porque afecta el riñón y estar pálidos. Si notamos que está cansado, que no come, que no se alimenta, es un signo de alarma como para consultar. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad la produce principalmente una bacteria que se llama Escheticia coli, que se encuentra en la materia fecal de los vacunos principalmente y que se puede transmitir, ya como dije antes, a través de los alimentos o del contacto persona a persona principalmente. También a través del consumo de agua contaminada, de bañarse en lugares contaminados, pero bueno, es importante tener en cuenta el tema de la cocción de los alimentos y la preparación para evitar justamente el contagio, ¿sí? Bien. Bueno, obviamente se puede prevenir. ¿Cuáles son las principales medidas que se difunden de salud? Sí, por suerte es una enfermedad prevenible. La mayor importancia es la higiene, ¿no? Desde la higiene de los alimentos, nuestra higiene, porque también hay, siempre encontramos que junto con los casos hay algún familiar o algún hermanito o algún abuelo que tiene esa bacteria que es portadora, o sea que hubo un contacto persona a persona. Entonces la higiene de manos, lo que siempre venimos pregonando para todas las enfermedades, es la medida principal, ¿no? Lavar bien todas las frutas y verduras que pueden venir contaminadas, guardar separados los alimentos crudos de los cocidos en la heladera, mantener refrigerado, porque las bacterias desarrollan rápidamente y exponencialmente la temperatura ambiente, que es la temperatura en la que mejor se sienten, por eso nos enferman, porque es la temperatura de nuestro cuerpo o su temperatura ideal. Entonces mantener los alimentos refrigerados y tener mucho cuidado con los alimentos que compramos sin saber su procedencia. O sea, está muy asociado a la carne vacuna, pero más que nada a la mala manipulación, al contacto con mascotas, al contacto con la bosta, en esta época que vamos al campo. Entonces está muy relacionado con ese tipo de actividades.